3, 2, 1... ¿Ya pudo ya? ¡Ya de locura! Yo me di un nuevo episodio, capítulo, programa como a ti te de la gana de amar este podcast ¡De la vida! ¡Que hoy sí se puede grabar! ¡Juego Frito con Sepe Celata! Que ahí casi me da una cosa ¿Qué me pasó ayer? Y yo rezando Dile a la gente, oye, pedir disculpas porque este episodio está saliendo hoy miércoles Porque a ti te dio un patatón Porque me dio una cosa ayer Sí, sí, me dio uno Días que no, la gente va a pensar ¿Qué fue lo que pasó? Yo pensé que era artista Como él es artista Cuenta Que yo no sé, a ti fue lo que te pasó A ti te dio un bajón de momento Ok, estábamos para empezar Yo escucho que dicen No, me siento sonido En silencio Y de momento me empecé como que a perder Yo miraba el flaco, no lo veía Miraba el invitado ¡Oh! ¡Pueda como ecoforen! ¡Cuéntrate! Mírame, te doy una cosa Te doy una cosa Si tiramos para atrás Y metemos con un Reconstrucción de hecho Todo fue por una bebida Que me brindó el invitado ¡Oh! Atentado Él vino, me dijo Prueba aquí Yo probé y me fui Atentado No sé qué pasó Porque quizás fue Porque acuérdate que trajimos primero A la página Sí, sí, ya Pero déjese el tema de ahí Y se los amuelitos Para que nos cuente Gracias a ustedes por estar cada martes O que va a estar hoy miércoles Suscríbete al canal Que somos 109 mil suscriptores ¡Sí! YouTube, la placa Cuando nos las vas a dar La lleva a Pollito La lleva a George Harry La llevó a Facundo ¿A quién fue el que le llevó? A Pollito No, al otro que le llevó A Facundo Ah, a Listo Comunica Le llevó después de 10 años 48 millones ¿Qué podemos esperar nosotros? Estábamos rezando Porque la placa Ahí esta semana La otra Gracias por estar cada martes Gracias a los sponsors Que hacen que podamos pagar Nuestros billes Por ejemplo A One Nation Que nos hicieron este logo Si usted va a hacer un podcast O tiene un negocio Y quiere poner un logo Alumbradito Con lucecita Tiene que escribirle One Nation Aquí está la información Y otro sponsor también Que tenemos acá en la casa es Dale Mira, la vi Era al revés ¿Cuál iba a ser yo? A mí me tocaba One Nation A mí me tocaba One Nation A mí me tocaba One Stock Traffic School Cualquier persona Que no haya sacado su licencia Lo puede hacer con One Stock Traffic School Está aprobado por todo el estado de la Florida Y ahí se hacen su prueba de alcohol y droga Usted vaya a sacar su licencia No ande Sí, licencia Tengo una cosa Mírame ¿Qué crees del invitado que tenemos hoy en el podcast? Lo han pedido mucho Lo han pedido una vez Hasta él Le han escrito Él me manda la captura de pantalla Nos preguntaste a mí y a Laura Cuando estábamos para ver A quién metíamos Y te dijimos que la mejor Sí, porque aparecíamos piso 6 Ya eran músicos Lo que estaba pasando por aquí Influencer nada más había venido El explotado Ahí tengo que poner un pito Que se conocen Vamos a preguntar un par de cosas Una guía aquí en este podcast hoy Para Brian el Jockey Al fin, papá Al fin estoy aquí, mi hermano Gracias por venir, mi hermano Antes de hacer cualquier pregunta ¿Por qué dijiste en un programa Que te vi hace poco Que yo tengo mal carácter? Miguelín, tienes tremendo mal carácter Hemos trabajado juntos Además, el mal carácter de Miguelín No le sale a veces cuando estás frente a ti El mal carácter de Miguelín Le sale cuando yo le escribo Cuando tú le escribes Y ahí empiezas a dejarte en visto Como que tú le importas nada ¿Entiendes? Entonces ahí es cuando Cuando yo me empiezo a insultar Te llamo por teléfono Tampoco me coges la llamada No contesto mucho Estuviste una vez Estuviste una vez dos meses Sí Sin cogerme el teléfono Porque creo que fueron dos meses Que hubo una discrepancia Es que tú te intrigas solo, papá No, es que el partner tuyo En ese momento Se intriga o pasó algo Con la flaca ¿No fue? Unas historias, unas cosas No, yo creo que estás equivocado De bronca Sí, estoy equivocado ¿Cuántas broncas hemos tenido nosotros? Nosotros hemos tenido unas cuantas Yo creo que estás equivocado de bronca Gracias por venir a ser De verdad Papi, dos veces, tú sabes Segunda vez que estoy aquí Sentado en esta silla Me senté ayer y me tuve que parar El irme Y ahora estoy regresando Disculparme contigo Ayer La gente decía Menos mal que fue con Brian Si iba a ser un artista Año importante Menos mal que fue contigo Eso se lo dije yo No era que no fue importante No es que fueras importante Sino que hay confianza Como si te dije Brian Puedes venir mañana Hoy me siento mal Me dio como que Me bajó la presión No sé A las azúcar Que se yo Y entonces Coño, güey Estoy con la misma ropa de ayer Te dije Cámbiate la Que puede ser que tenga No, pero yo te dije Que yo esta ropa Era la que quería traerla A tu boca, papá Sí, esa ropita ¿Dónde es? Esto Me la compró mi esposa Ajá, ya ¿Tú no te has metido En eso de Chain Del jueguito y todo? Sí, brother Claro que me metí En lo de Chain Claro que me metí En lo de Chain No, chico No, me río Porque estábamos hablando De eso ahora Me metí en lo de Chain Tres mil dólares Recogí en Chain Yo no lo he hecho Yo no lo he hecho Ni yo tampoco No, pero una pila de gente Lo han hecho Y a una pila de gente Le ha ido bien Ahí no le estamos Quitando dinero a nadie ¿Entiendes? Es mejor Chain Que quitarle dinero Claro, yo no lo hice Porque yo no sabía Cómo hacerlo Si no lo hago Después yo te enseño Papi Si eso todavía está Si no lo hago igual Oye, bueno Antes de empezar Venga acá, Brian ¿Cómo es? Ah, pero usted ¿Qué tú puedes hacer? ¿Cómo es que tú puedes hacer? Porque tú sabes Yo mirándote así Tienes como un labio Como cají Sí, tienes una cadena ¿Te afecta a la hora de mamar? No ¿Cómo? Mi hermano es que Pero esa era la primera pregunta Que tú tenías preparada No era mejor haber preguntado ¿Qué le pasó en el labio Que lo tiene mirando para la tetilla? ¿Qué te respondo? Si me afecta para mamar No, ¿qué te pasó en el labio? Porque yo sé Primero que pasó Y después si te afecta para qué Creo que me hablaste un día Que te haya pasado Pero mucha gente que te ve Y dice Oye, ¿por qué cuando se ríe Te ríe para el labio? ¿Qué le pasa? Tengo fotos así de niño Un mes, dos meses nacido Tengo fotos Y se me miraba la boca igual Eso parece que es de nacimiento Mi mamá no se dio cuenta ¿Por la memba? Puede ser ¿Y entonces no te afecta eso A la hora Creo que te quería preguntar El flaco A la hora de hacer Tus relaciones en un karaoke No, mi hermano Porque uno sabe ¿Te entiendes? Igual que mira Yo soy zurdo Y todo el mundo dice Que los zurdos no saben qué Limpiánse las naves Yo aprendí con la derecha ¿Por ser zurdo? ¿Por qué ser zurdo? Porque el papel Siempre me queda a la derecha Entonces No depende de cómo tú Te vienes a la taza Papito En mi casa Toda la vida Con el tanque aquí en el pecho Niño, tú te puedes mirar Este es el pecho Este es el pecho Se está superando Y el tanque aquí Ay, mi madre Toda la vida, bro En las casas que he vivido Él lo he tenido a la derecha Si tú me mandas Yo escribo con la zurda Yo soy zurdo Pero si tú me mandas A coger el papel con la zurda Y a limpiarme con la zurda Yo me embarro Te embarras El dedo La mano ¿Qué hacía Brian Antes de empezar a hacer contenido? No, me respondió lo de mamá Hazme algún gesto que haga Papi, yo no soy del engüeteo De bajar el pozo No, sí, siempre Siempre Yo no tengo problema Que tú tienes las amígdalas Amígdala, amígdala Las amígdalas Amígdala 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 Déjame decirte, mire Que me he dado cuenta Que no se habla el español Bro, cada vez que subo una historia La gente me rectifica No se dice así No se dice esa No, pero aquí tampoco Aquí decimos a seis ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Estoy dándole duro al español Porque aquí nos dicen No, aprendan a hablar el inglés Pero tenemos que aprender A hablar el español Una demostración De cómo tú haces Cuando tú bajas el pozo Pero Están enfrascados Porque tienden a ser Curiosidad contigo Y la boca Mirá No, mi hermano Yo, a mí A mí Jenny te viene Cando por aquí Jenny, tu esposa No, yo me tiro para abajo Siempre por abajo de la sábana Y yo me tiro, mi hermano Hasta que Más o menos ¿Cuánto tiempo Te metes en la profundidad? Hasta que se No, es otra palabra ¿Verdad? Un ejemplo Eres un ejemplo De un hombre Hasta que llegue el clímax No, porque yo tengo Mira, tenemos un amigo Que se llama Manolo No, corten eso No me van a pasar pena No, aquí no se corta nada No se corta nada Es normal Todo el mundo en la casa Lo ha hecho Incluso ahora se han mirado Dicho, tú también Tú eres lo que se mete Dos horas abajo Tenemos un amigo Que se llama Manolo Tenemos un amigo Que se llama Manolo Que hace así No, no, no Yo te voy a ser sincero Mi hermano Yo, como a lo mejor No era muy bueno Con la parte de abajo ¿Entiendes? Yo dije Tengo que ser un profesional Con la Tengo que ser un profesional Con la parte de arriba ¿Qué pasa? Que me iba rápido ¿Con la de arriba? Con la de abajo Papi Yo me iba rápido Y entonces No le he dado tiempo a ella A que ella Tú me entiendes Llegaré donde tenía que llegar Mi hermano Busqué en YouTube Cómo Mamá Profesionalmente Eso puede poner un pito Para decir Si estamos Dizando y eso Cómo Mamá Profesionalmente No me lo repites Mi hermano Increíble Hay una muchacha ahí Que te explica todo La lengua Tienes que cogerla Las manecillas del reloj Van hacia la derecha Si no Darle a la izquierda Todo el tiempo Alrededor de aquello Darle a la izquierda Y después empiezas a lengüetear Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y después te tiras al medio Dios mío Ya me duele No mire Porque tú tienes que Primero que ella sienta Entiendes Que tú quieres llegar Pero no llegas Entonces eso como Que la va calentando Cuando Sí Hazme caso Cuando llegas ahí Cuando llegas ahí Hazme caso Déjame explicarte Tengo que decir Es tú mismo Lo que ves El debo Ninguno de los dos Bajamos el pulso No Entonces Lo que te voy a decir ahorita Si tú eras malo con abajo Tú por lo menos Soluciona con arriba Soluciona Pero mi el la vie es malo con abajo Y no hace nada con arriba Imagínate A mí Perdió la virginidad A los 18 Oye Pati ¿Tú crees que todo ese lengüeteo Que tú haces Es la clave De que lleves con tu pareja 13 años Porque es lo que haces con Jenny 13 años Hermano Sí Al principio era Espantoso Ajá El sexo de nosotros Al principio Las primeras veces No No funcionaba Normal es la primera vez Que uno está Y además Yo perdí la virginidad con ella Esa es tu primera Tu primera mujer Mi primera y única Ay Qué bonito Increíble Bola curva A ver A ver Porque Espérate Espérate Te campañas Se mueve nervioso Tu pareja Es la única mujer Sí El único Es la única mujer Que tú has tenido en tu vida La única Y si vas a tener otra Realmente no lo voy a confesar aquí Pero Ya la otra se cuenta como un tarro Es decir que tú no has tenido Otra mujer Ya mi hermano En 13 años De verdad Increíble No te rías Pero a mí no me gusta Como él dice increíble Y ella ¿Y ella tuvo otro hombre antes que tú? Como 14 Y porque no iguala No le das un tiempo Y como le decía A la otra espácula Yo se lo he dicho Yo se lo he dicho No es que esté resbalando Es que estoy tratando de igualarte De las parejas Que estamos aquí en el proyecto Nosotros Estamos Laurita y yo Está el flaco y Julieta Está Ernesto y Lola La medisa del moreno ¿Cuál ves que pueden llegar A tener A llevar 13 años? Hermano Laurita y tú ¿Laurita y yo por qué? No sé bro Es porque Laurita tiene la paciencia Para sobrellevarte a ti Que es la misma paciencia Que me han tenido a mí Si Laurita no tuviese esa paciencia Ustedes ya se hubieran peleado ¿Y por qué Julieta y el flaco no? Porque son nuevos hermano Son nuevos Y no hay paciencia Todavía Hay muy poca Y además yo conozco al flaco Y el flaco El flaco es ahí La perra que está tomando ron Y tenemos Va a ver que se me va la perra Alguien que coja a Mila Por favor producción Por producción Que si no tengo que llevarla Para Animal Clinic Of Miami Day Que los veterinarios Encargados de la salud De la perrita ¿Cómo ha sido la tuya De lo que se comió? En talla Ahora tengo otra Ah tiene otra perrita Y la medisa se compró otro Que lo fueron Y lo vacunaron Hoy Si tienes una mascota Igual que mi editor Todos tenemos perros acá Si tienes una mascota Que quieres que esté saludable Y quieres que te lo cuiden ¿Tienes una perra? Son dos perros ¿no? Dos perras Si tienes dos perras Con el flaco Tienes una mascota Ve para Animal Clinic Of Miami Day Brian ¿Qué ha sido Brian Antes de empezar? Ya vamos a ir a la parte Sí Ahora volvemos Ahora vamos a volver Estamos en publicidad ¿Qué posición has mantenido Durante los 13 años ¿Qué ha sido Brian Antes de hacer contenido? Uber Uber ¿Pero a qué habiste Para acá primordial? Vine a los 21 años Tengo 29 ¿En Cuba en qué trabajabas? Restaurante Gastronómico Gastronómico No igual Papi Y yo tenemos muchas cosas ¿Sigue hacer igual? Sí Y ahorita tienen ya El completo La peluca Yo me acuerdo que en Cuba Yo atendía a Robertico Ni te hice caso A lo que dijiste Estás quedando calvo Mira te explico Mira tiene peluca Se puso peluca Porque se estaba quedando calvo ¿Qué peluca eran estas? A ver a Ceres Eduardo Pero es natural En todos los programas Él le explica en todos los programas Que a mí él tiene peluca Sí, mira Porque lo voy a decir siempre Continuamos Nunca te pasó nada En la gastronomía Porque yo me acuerdo a mí De todo me pasó en mis tiempos Bueno te voy a contar algo Con Robertico Me acuerdo Que llega Robertico Con Jenny La esposa Los niños El niño El niño Llegan al restaurante Llegan al restaurante Y venían Robertico Dice que eran los niños Un tarro seguro Andaba con No Debe ser la novia Una novia de Andy Debe ser una novia La cogieron con el pobre No, no No te los dejo Los niños Sí, por cierto Nadie sabe No me acuerdo Sí, Robertico sí era No sabe quién era Papá, llega Robertico Pero llega a la misma vez Con otros clientes Pero como era Robertico Tú me entiendes Yo le dije Robert, ven para acá Yo te atiendo No sé qué Y lo pasé a ¿Cómo se llama esto? Al privado ¿Tú sabes? Al reservado Al reservado Hermano, siento tremenda bulla Tremenda gritería en el pasillo ¿Roberico Fajau? No Los clientes que venían entrando con él Fajau Porque yo había atendido primero a Robertico que a ellos Ah, los clientes que habían en el local No, es que venía Robertico y al mismo tiempo venían entrando otros clientes Sí Y tú sabes, mi hermano Es normal Ya, yo vi a Robert Y le digo Coño, Robert Buena propina Sí, ya Concho, Robert Echa para acá No sé qué Lo entré Y, brother Aquellos clientes dando un bateo Gritería Yo no vengo nunca más Nunca aquí Esto es una mierda Que Robertico esto Que Robertico lo otro Y yo dije Uño Se sintieron más Se sintieron más, brother Y les pido disculpas Pero Yo, tú sabes Cuando yo trajaba Yo trajaba una cafetería En Camagüey En Camagüey En Ciudad Mírame, escúchame Mira, mira Este nunca te lo hice No me acuerdo Tengo muchas historias Y viene Hay una pareja Y yo empezaba Y empiezo a ¿Cuál de la tipa? Arriba la mesa No, no, no No, no No, no Mierda Yo empiezo Y voy a atenderlo Y el tipo Ya había pedido dos capuchinos Que es una cafetería Yo me pide la cuenta Y yo voy Y el tipo ¿Cuánto? Y yo digo No, 320 No se me olvida 320 Y el tipo se pone 5 CUC Con lo que el tiempo se usé Acá abajo Y arriba estaba comiendo rosita Y Miguel pensaba que era la propuesta Y el tipo va a ser así Para pagarme los capuchinos Y yo decía No, el tipo me está brindando No le puedo decir que no Porque me da pena Y yo nunca Nunca vi los 5 Se usé, papá Y entonces estaba el tipo Su mujer Y una viejita Y yo decía Papá, el tipo así Yo no le puedo hacer el fuego al tipo Y le meto la mano En la rosita Papá El tipo se me quedó mirando Y entonces me hace así Se mira Y veo entonces Los 5 caña ¿Y qué hiciste? No, ya No, mi hermano Pensé que me estabas brindando rosita Te lo juro Voy a dámelo con otra mano ¿No? Igual una vez yo le metí Una crema de queso A uno arriba completa Porque tú sabes Que te la ponía en un platico Y a veces resbalaba Entonces normalmente Se le pone una servilleta Para que eso no resbale Brother Igual en el pecho completo Ay Y yo Dios mío Esto que es lo otro Disculpa Y mi hermano El tipo me dejó Tremenda propina Porque parece que Como yo lo atendí Después Como le hice Tú sabes Yo era como el rescue En ese momento Él vio Sí, él vio buen servicio El tipo me dejó Como 20 pesos Y 20 pesos en Cuba Son 20 pesos 20 pesos cubanos Eran Eran De niño Te tragaste una mosca Y le decías a tu mamá Que le estás caminando Por adentro Brian ¿Tú nunca has ido a un psicólogo Para conversar con alguien? Yo he ido a hacer Yo llamé a uno Una vez por teléfono Lo que aquí los psicólogos Te cobran 200 dólares La consulta 40 dólares la hora Creo el de por teléfono Bueno a mí 200 dólares Por teléfono ¿Tenemos psicólogos? Yo tengo un psicólogo En mi casa ¿Se pueden atender con él? Y brother Y después vi que era Mucha muela Y dije no Tengo que buscar a alguien Uno que me cubra el seguro Y lo que me cubra el seguro Era un psiquiatra Entonces fui para el psiquiatra Y el psiquiatra Lo que me mandó fue pastillas ¿Y cómo fue? Bueno hazme el cuento de la mosca Papi lo de la mosca Ustedes hicieron la tarea Disculpa que te derrumpa Porque tengo un sobrino En mi casa En el baño Había mucha mosquita en la pared Eso es mentira Y un día se estaba bañando Mosquita de humedad La chiquitita Un día se estaba bañando Y estaba cantando Aquí esa no la es Eso nunca la he visto Eso es nacional El ave nacional Y la santanilla Igual aquí no la he visto Mírame Santanica 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 Son en Camagüey Cuando él te dice Las mosquitas Tú te puedes imaginar Cuatro o cinco mosquitas Retosando en el baño La pared entera La pared entera De mosquita de humedad Entera Una cosa hermosa Eso había que vivirlo Y está mi sobrino bañándose Y está cantando El chiquitico Ra ra Y la mente Siento que hace Leo Miguelín Me trae una mosquita Y está diciendo La mosquita Me trae una mosquita Papi Estaba el sobrino Cantando Una canción De los muñequitos Y nada Y el blanco Oye Le está dando algo Y dice No sé Se trae una guasada Bueno papi La historia mía La historia mía Igual Yo la tenía cogida Yo siempre Tú sabes La tenía cogida Con una mosca Y la mosca Para aquí Y la mosca Para allá Y no sé Porque en algún momento Yo me siento la mosca Por aquí Y yo así Me cuqueó Me cuqueó Y yo lo que Lo que pensé fue Que me la había tragado Bueno para que tú veas Lo que es la mente O la tuya Mi mente Empecé No pero de grande Me han pasado cosas igual Empecé Ay La mosca la tengo aquí Y la tengo aquí Y entonces yo busco a mi mamá Mi mamá Poca paciencia Mi mamá me tuvo a los 16 años Mi hermano Me le paro alante A mi mamá A los 16 años Me le paro alante A mi mamá Y empiezo Mami mira Me voló Está aquí Está aquí Mi mamá me decía ¿A dónde papi? Ay mami Y mi mamá me daba Ay mi madre Y yo decía No mami Ay Me voló para acá Me voló para el pecho Mami Y mi mamá me hacía Ay no mami En el pie Mira mi hermano Cogió la chancleta Por todo el cuerpo Pimba 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 Para matarla Mi hermano Así toda la mosca No la mató Vino mi abuela Para que tú veas Cómo son las abuelas Espera Para ubicarme Tú tenías la mosca Adentro ¿Verdad? No No Y tu mente No decía Déjame no decirlo más Porque cada vez que digo Que está aquí Me meto Mi hermano Yo estaba Haltado el golpe Entonces mi hermano Tiende para acá Y viene la abuelita Con un vasito de Coca-Cola Y me dice Mira mi vida Este vasito de Coca-Cola Tú te lo tomas Y mata la mosca Mi hermano Increíblemente Y si así No estoy con la ni de problema Me tomé la Coca-Cola Me tomé la Coca-Cola Papi me tomé la Coca-Cola Y hice así Se murió Pero vas a tener que subirte el seguro Y ir a ver de serio A un psicólogo Porque no fue Según tengo entendido No fue lo único así Que hiciste Saliste caminando Por una línea Una línea del tren A ver hasta dónde llegaba La línea Estas entablaron Ustedes averiguaron bastante A ver Papi nada Yo me crié Alante de la línea del tren ¿Dónde tú vivías? Yo soy del Bahía Vaya onda Reparto Bahía Se llama así En Habana del Este Habana del Este Y vas a dar a ese en fuego Si seguía caminando No mi hermano Yo veo la línea Y tú sabes Tú ves la línea Y tú ves Si tú te paras en la línea Y tú ves que es por ir para allá Y un día hago así Mi hermano Y digo Yo quisiera ver Que hay más para allá Y bro Me pongo a caminar Imagínate De la escuela Me cambié Y dije Hoy yo voy a caminar la línea Mi hermano Y camina Y camina Y camina Y empecé a virar para atrás Y cuando empecé a virar para atrás Me empezó a coger la noche Es normal Ya era de noche Ya yo estaba Tú sabes Lo que tenía eran 12 años No me acuerdo Papi me empieza a coger la noche Y yo me acuerdo Yo vivía en calle 12 Y vine a salir por calle 20 Y en calle 20 Que estaba lejos de mi casa Me dijeron Saliendo de la línea así Que mi mamá Me estaba buscando Ay papi Con la chancleta en la mano Nunca se me olvida Que yo mi hermano Llego así a la casa Y mi casa era Y sin saber Que había en el fondo de la línea Papi la línea no se acababa Eso era por Yo dije Me virar para atrás Mira hasta donde voy a llegar yo ¿Entiendes? Yo quería ver el final de la línea La línea no tenía final Mi hermano Empiezo a echar Ya mi hermano Y hago así Y veo la cerquita Y me acuerdo que mi casa Era un pasillo Un jardín Un pasillo La puerta de la entrada de la casa Y veo a mi mamá así llorando En el fondo Mi hermano Con una chancletica Y dije Dios mío mi hermano Otra mano en óptima Sin mosca Y sin mosca Mi hermano abrí así Ya Cuando entré a la casa Tú sabes lo que te tiraban las mamás Para no decir malas palabras Hijo de ella Ya mi hermano Igual me mataban Y una vez me dio por decirle Igual que no tenía saliva Dios mío De madrugas Mami Mami Tu mamá no tiene vida No Mami Mira esta De madrugas papi Dos de la mañana Mami no puedo escupir Mami decía ¿Cómo que no puedo escupir? Mira mami No puedo escupir No puedo escupir Me quedé sin saliva mami Ay mijo Pero que esto A las dos de la mañana Mami me quedé sin saliva Ya papi yo llorando Mijo Te sobra Te sobra a ti Papi parece que tenía la boca seca Y ya mi hermano Y ya mi hermano Mi mamá me buscó un pepino agua Tú sabes que encubera el pepino agua Tómate esto Te tomas esto completo Hasta que tengas saliva Cada vez que le pasa algo a Brian Viene con un vaso en mi Tómate esto Que tú verás que tú solucionas Yo por eso Para todo Yo creo que El empacho que cogiste fue a Villetal No papi Ya tomo No la mitad Ay tengo un dolor en la pierna Y yo te traigo agua ¿Sabes? Yo todo lo que ella pase No, ese fue el de las piernas Fue ante noche Lo que me dio fue como un aire Que me cogía Que yo no podía enderezarme Y yo mire Llama, llama a alguien Que tengo un dolor Que no me puede enderezar Y dice mire Mami te traigo agua Yo todo lo resuelvo con agua Para mí eso tiene todo Todo el medicamento Hay un libro por ahí Que dice que el agua lo cura todo Eso me dijiste de chiquito Pero de grande Has tirado Dicen que en Camagüey En el hospital Estaban curando el c*** Pero él tiene Él tiene un problema Con los líquidos y eso Porque dicen que En la primera cita Que tuvo con Jenny También le echó la malta arriba Y aquello fue caótico ¿Es verdad? No sé cómo fue Ah, Cere ¿Qué hiciste? ¿Es verdad? No, y qué pena mi hermano O sea, antes no le dejé Ni un peso propina Mi primera vez que me siento En un restaurante Con Jenny alante Y nada mi hermano Un restaurante de estos Que tiene mantel en la mesa Poniéndome la malta Pa' arriba Jenny Toda la malta ¿Era la primera cita? La primera vez que salía con él ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo mejoraste Esa primera impresión? ¿Cómo remontaste eso? No, no sabía ni qué hacer Yo era un niño Bro, del 17 años Y yo la miraba así Yo sabía Ella tenía más experiencia que yo Y ella hacía Pobrecito El muchacho Y tú sin hacer el cuento La salida y la mosca Tú reservas todo eso No, eso se lo hice con el tiempo Y así mi hermano Yo siempre Las cosas que he hecho Han sido increíbles Brian, ven acá Y ya tú ya 13 años con tu pareja ¿Has alguna vez experimentado Algún trío, algún cuarteto? No, no, no sé Nunca No ha habido por eso ¿No viste el episodio, nena? Sí, pero Y se lo puse a ella también Pero no quiere Pero no es abierta Por esa parte Ya me quiere para ella Yo creo que 13 años Ya entras como en la etapa esa De, oye, vamos a hacer algo nuevo Pero tú sí quisieras abrirla Tú sí Ella no, tú sí Sí Sí, a ser Yo tengo que ser sincera A ver, hazte la idea ¿Pero con otro tipo o con otra mujer? Con otra mujer Ah, no con un tipo No, pero no puede ser Tampoco tan cerrado Para que ella se sienta mejor Yo creo que es mejor Que empieces con un hombre Para que ella esté más cómoda Claro Y después No, está duro eso, eh Hazte la idea Que ahí está Jenny Viendo el programa ¿Cómo tú le dirías Para hacer un trío? Mi amor Te amo mucho A ver, ahora no te amo De verdad que estos 13 años Han sido lo mejor Que me ha pasado a mí en mi vida Pero tú no crees Que ya es momento ya De experimentar cosas nuevas Y ya mirarla así fijamente Y decirle Vamos a incluir Una persona Alguien que Tú sabes Por ella no vamos a sentir amor Solamente la vamos a usar Como un huevo de sensual Y que te sientas cómoda tú con eso Vamos a incluir a otra persona Y para que esté contigo Y No Hay que ver qué dice Quizá cuando lo vea Se lo replante Diga Coño, sí, lo voy a hacer Si ha aguantado 13 años O se me va a ir ahora Con una compañera No, chico, no Y además Eso es un objeto sexual Se le paga y todo Ah, no, pero ya está Sí, no es malo Servicio, servicio Tiene que ir a pagarlo y todo Es mejor que pagarle Que entrar en una onda Hola, buenas tardes Sí, como un amigo mío Que le gusta conocer a ¿Para qué la conocedera esa? ¿Cuánto es, mami? 500 Coge, dale Trío No, la cara a ti no le gusta Así que no creo que se te dé Que se te dé eso No, no quiero ni mirar para atrás Llega, llega Ok, ya Conocemos a Brian de la mosca De la línea Del gastronómico Llegas a Estados Unidos Y no hacías contenido No es como nosotros Que llegamos ya haciendo videos No, mi hermano Ustedes no saben Lo que es para hacer trabajo Es difícil pegarse Estando aquí Porque ya nosotros veníamos de Cuba Que es muy fácil hacer contenido allá Ya la comunidad cubana Bastante nos conocían Y ya cuando llegamos Creo que era seguir el camino Ya cuando estabas aquí No hacías contenido Fue difícil empezar Y cómo pegarse eso Mi, eh Tú sabes Yo empecé en la cuarentena Sí, yo sé Empezamos en TikTok ¿Entiendes? TikTok era diferente A las plataformas que ustedes usaban en Cuba Que eran Facebook e Instagram Porque TikTok Era una onda más Tú sabes Tú sabes El contenido TikTok ¿Cuál es? Era algo más orgánico Esto que lo otro Nada, bro Yo estaba dentro de mi casa Empecé a hacer videos Cuando abren las puertas Que salí Ya yo veía Que la gente en la calle Nos conocía Esto que lo otro Hicimos grupos Ahí empezamos a A colaborar Y No fue difícil Pero sí Yo siempre le digo a la gente Bro, tú quieres más o menos Eh Pegarte Quieres Tú sabes Que la gente te reconozca Tienes que esforzarte A hacer videos Nosotros hacíamos A nosotros nos decían Que teníamos que hacer videos De lunes a domingo Ajá Nosotros no parábamos Esa plataforma era De meterle videos ¿Entiendes? De que la gente pasara Y le salieras Y le salieras Y le salieras Hasta que tú sabes Ya te hicieras de un nombre Y nosotros hacíamos Uno, dos, tres videos Ahí diarios Yo creo que si se le preguntamos A los dos Se puede preguntar A él Sí, la tenía aquí No, tú, tú Yo te la estaba dejando Para ti Ah, bueno Vimos una etapa de Brian Con el explotado Que a mí me encanta Te lo dije a ti Se lo dije a él también Tenían una química Espérate, espérate Espérate, espérate A serio Que yo te escribí a ti Papi No, en serio Que del explotado No me preguntaran ¿Entiendes? Yo creo que esta gente Mi hermano Ustedes No, no, no No, no No, no Es la etapa esa solamente Es la etapa No, así no Pero él también respondió Claro Él respondió ¿Cómo no va a responder? Eso está mal De parte de usted Además yo se lo dije a él Mi hermano Yo te lo dije a ti Yo no te lo dije Yo no te lo escribí Entonces, a Cere Pero él no nos dijo nada Yo puse esa pregunta En el guión Él no me dijo nada Él no me dijo nada Sí Viste, yo también Los tenía que coger Para mis cosas ¿Tú lo sabes? Ay, ay, ay Él te lo dijo ¿A quién tú vas a coger? ¿A quién tú vas a coger? Es que el polémico Que empezó ayer Ya se asopó Mira, me sentí mal No, la que posiblemente Llora es Laura Laura sí va a llorar casi Porque ella sí es sentimental Ok, ya Vamos para esa parte Bueno, esto nos sirve Esto lo ponemos de Mira, yo le pregunté a él Aparte, ese dúo me gustaba mucho De momento no se ven episodios Él dijo aquí que fue como una etapa Es normal La gente piensa a veces Que uno tiene que estar siempre Soldado con la otra persona Yo lo digo El día que él y yo No trabajemos más Una, pongo un video Para que la gente no me pregunte Y dos, es normal Son etapas De la vida Eso fue una etapa Con un proyecto que hicieron Yo te voy a explicarme hermano Tú sabes Porque mucha gente me pregunta A mí todavía me pregunta Yo no quiero decir mentiras Yo no quiero decir mentiras Mira Eh, brother El explotado y yo empezamos Por unos videos que hacíamos En Palenque Pizzeria Ajá Que más vistas cogían Eran eso ¿Entiendes? Entonces, brother Ahí un día yo le dio Segio Tú sabes Yo y el explotado Nos conocemos de ese momento Le dio Segio Vamos a hacer videos juntos ¿A usted no se conocían De otro lado? No, no Es que no Nosotros nos conocimos De ahí Tú sabes De vernos un día ¿Entiendes? De cruzarnos No como ustedes ¿Entiendes? Yo le digo Segio Yo veo que a la gente Le gusta esta talla Vamos a hacer videos juntos Mi hermano Y entonces Empezamos a hacer colaboraciones Los primeros videos No eran de patrocinadores Ni nada Y después Veo que al dúo A la gente le empieza a gustar Y a todo el mundo Le empezó a gustar Y entonces Empiezan a llegar patrocinadores No, yo quiero Que ustedes dos ¿Tú me entiendes? Nos hagan videos Nos hagan videos Sí, porque Ustedes se vendían Ya juntos Pero al principio no Porque al principio Tú sabes Yo siempre fui individual Y Segio también ¿Entiendes? Pero ya después Si yo le decía a Segio Vamos a pedirle esto Por los dos ¿Entiendes? Y así todo, brother Yo te digo Yo me bajaba el salario Y Segio también Por tal de estar unidos En el video Nada hermano Empezaron a llegar Los patrocinadores Empezó a llegar Todo aquello Empieza a llegar El dinero Empieza a llegar El dinero Y nunca fue nada Por dinero ni nada Lo que nos pasó A nosotros Mi hermano Fue que a Segio Le empiezan a llegar También patrocinadores De afuera Que lo querían A él solo A mí solo Llega la hermana De Segio Que hace videos Con él Y él también Le tenía que pagar A ella ¿Entiendes? Y ahí entonces Brother Lo mejor que pasó Fue ya Nos fuimos separando Ya empezó a hacer El video solo Con sus patrocinadores Solo Ya la gente Esos videos No caminaban igual Porque la gente Ya estaba acostumbrado A vernos juntos ¿Entiendes? Para mí lo que pasó Fue falta de comunicación Sí, ¿sabes por qué? Y dame Para que es tu punto de vista Loel Loel es que es difícil Mantener un dúo Ustedes lo saben Espérate Pero te voy a explicar Porque fue falta De comunicación Dice Flaco De mi punto de vista El Flaco y yo Somos un equipo Ahora se incorporó La Mayisa Que ha tenido Una tremenda situación Pero el Flaco y yo Nos vendemos juntos Nos vendemos separados Es decir No es que Tenemos muchos paquetes Igual que con Laura Igual que con todo el mundo Que nos puedes ver juntos O separados Pero seguimos grabando ¿Sabes? Exacto Quizás si hubieran hablado de eso Mira, ok Vete tú para allá Yo me quedo aquí Pero ven cuando Pero mi hermano La relación es diferente La relación de nosotros Era diferente ¿Entiendes? Por eso te dio falta De comunicación Entonces ya bro Él empezó por su lado Ya yo hacía videos solos Y no me caminaban A mis patrocinadores Porque querían ver al Porque ya querían ver al explotado Ya él tenía videos solos Por aquí y por allá Y tampoco ¿Tú me entiendes? Entonces nada mi hermano Nos fuimos separando Separando Y dijimos bro Vamos a dejarlo aquí Tú sigue por tu lado Con tu familia Él hace videos con su hermano Y con su hermano ¿Tú me entiendes? Él le paga a todos ellos ¿Entiendes? Y yo empecé a hacer videos Fíjate que el cámara Es el mismo Que está aquí ¿Quién te paga más Brian O el explotado? ¿Quién le explotó? No, serio Y nada A mí ya fue una etapa Se acabó Se acabó Yo y él seguimos hablando No, sí Porque la gente Tiene que ver una cosa Con la otra Yo y él seguimos hablando Hermano Y qué vuelta Y cómo te va Y yo a Sergio Lo admiro muchísimo A mí me encanta Sergio de los influencers cubanos Que más me gusta Y yo creo que ahora mismo Él está en su momento Era No te quise haber preguntado Pero es imposible Es como que llevar a Guise En un labio andeno Y preguntarle por la pared Es que esa pregunta La haces tú Y la hace todo el mundo Todo el tiempo Y todo el mundo se lo pregunta Entonces no es mal hablar Pasó otra pregunta ¿Cómo es tu relación con Shakiri? Shakiri Shakira y Shakira Shakiri Shakiri Súper buena mi hermano Súper buena Él estaba en el proyecto De la escuelita Que tienen ustedes también Éramos nueve Éramos nueve ¿Se hablan los nueve No No se hablan Porque con cosas monetarias Igual Bro, no Ahí fue por chisme Dos del grupo Tú me entiendes Empiezan a No puedes decir nombres No, no voy a decir nombres No, yo te lo digo No puedo decir nombres Dos del grupo Empiezan a hablarle mal A los demás Por ejemplo A mí me hablaban Que A Shakiri le decían Que yo hablaba más de Shakiri A mí que Shakiri hablaba más de mí Y empiezan a meter Esa cizaña Esa cizaña en el grupo Y entonces mi hermano Nosotros también No se dieron cuenta Que nosotros también Estábamos creando una amistad ¿Entiendes? Que ellos no eran el centro Y al nosotros crearle una amistad Ya empezábamos Brother ¿Tú sabes qué me dijo este tipo Que tú dijiste de mí? Esto Así Y él me dijo esto de ti Y ahí empezamos a unir Unir, unir, unir Y hoy por hoy mi hermano Todos los demás ¿Se hablan? Se hablan Y ellos dos Yo sé quiénes son No lo voy a decir No, no, no Ellos dos Pero yo no sé Ellos dos no le hablan a nadie Ellos dos no le hablan a nadie Son los únicos que no le hablan a nadie Yo después te cuento Tú sabes quiénes son Ok Salimos un poco ya del chisme Y la cosa La frase Ay Dios mío ¿Cómo nace la frase esa Y cómo te das cuenta Que es como la que te representa? Mire, la frase Era un comodín Que yo usaba hablando Yo empecé a El personaje No fue que yo El personaje ese Que llora Que habla así No Me fue saliendo Poco a poco Y la frase Era como un comodín Que yo usaba Yo lo usaba Decía algo Que comodín es Un apoyo ¿No? Sí Se dice así Se dice así Que mal Él sabía Él sabía ¿Tú sabías lo que era comodín? Bueno, pues el juego cuarta Yo solo con un comodín Pero comodín está mal dicho No, está bien Está bien Era como un comodín Que yo usaba Y yo después veía En los comentarios Que la gente me decía No, bro El que cómico te salió El ay Dios mío Y yo decía Déjame ver como lo dije Ahí lo fui perfeccionando Y ya, bro De pronto todo el mundo en la calle Ay Dios mío 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 Dije bueno Ay Dios mío Se queda Se queda Dios mío Como el de la vida de nosotros Exacto ¿Por qué apostar por un personaje mongo? ¿Sabes? Estás desde el cariño, ¿no? Sí Papi Déjame tomarme un Sí Este, si quieres mirar o algo Mi hermano El personaje mío El personaje mío Tiene de muchos humoristas Que Que a mí me gustaban Moncho Martínez El de que locura El venezolano Mónico Pino Coño Hay que traerlo Mónico Pino Que habla gago Yo también gagueo Aunque él es original En esa parte Yo lo tengo como En el personaje El El de Alessi Vardé ¿Cómo se llama? Cristinito El Cristinito de Alessi Vardé Que entonces yo uní El Cristinito de Alessi Vardé Que habla Sandese Ajá Pero yo le metí el gago De Sí, tú como que mezclaste Yo le metí el gago Y entonces más o menos De ahí Empiezo a sacar Entonces las caras Son Mr. Bean Yo no te he dado nada Yo oía Mr. Bean Charlie Chaplin Mi hermano Son su apoyo Era el apoyo Que yo veía Entiendes Yo veo un video De Charlie Chaplin De Mr. Bean Y empiezo Y empiezo a hacer Todas esas Esas monerías Entiendes Y más o menos En esos comediantes Más o menos Yo me apoyé Y fui creando El personaje mío Y con todo Y con todo Ese junta grande Te salió la mierda Esa que No papi No Serio Que mal Tú me has hecho Sentir Miguelín No Es que tú siempre Estás en lo mismo Serio No papi Salió eso Y realmente Yo créeme Que yo siempre Trato de perfeccionarlo Para llegar a gustarle A todo el mundo Siempre no le vamos a gustar A todo el mundo Pero yo siempre Trato de perfeccionarle A ese personaje A mí me gusta Ahora quiero sacar Uno diferente Pero bueno A mí me gusta ese Y es el que más hago Yo quiero hacer una pregunta Y no te pasa De que las personas Creen que tú eres tan estúpido Como el personaje O que confundan Una cosa con la otra Dice la mujer que sí Dice la mujer que sí No, no En la calle me han dicho Mongo Yo pensaba que tú eras gago O pensaba que eras muy bobo O algo así En la calle Claro, claro, claro Muchísimas veces me pasa Todo el tiempo Déjame decirte Que hicimos una serie Nosotros Que se llama Delete Que está en Pronir Que para mí fuiste Vaya El protagonista Viste el protagonista De la serie Leíste vida A esa serie Porque era que todo es como que La cosa monga esa Del personaje tuyo Le dio un toque Sí, brother Yo le digo a la gente Que vaya a verla A ver si les gusta Yo te digo una cosa Fue una experiencia nueva Para nosotros hacer esa serie Nos estábamos acostumbrados A trabajar con un director Con un productor Nosotros de sacar un teléfono Y grabar Era otro formato Yo me sentí bastante cómodo Aunque nos pasó una cosa El día del sonido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te acuerdas Dale, habla ¿Te acuerdas la escena Esta que estábamos metidos Dentro de la oficina Que nos quedamos trancados En la puerta Sí O sea que estábamos Todo el mundo sentado Que era todo rojo Estaba medio todo rojo Sí Javi Está el tipo del sonido Con los discos Y dice Miguelín Él no sabía Y me dice Tal tipo sentado al piso Y se le marca Pero el tipo estaba allá Donde están ustedes Lejos y se le marca Y yo estoy con el flaco aquí No, sí Aclararle a la gente Que nos pone el micrófono Todo lo que tú hablas El del sonido Lo está escuchando Pero nosotros No estamos acostumbrados a eso No lo sabía Se pega para el lado Y me dice Está encabillado El del sonido Y yo me dice El flaco Óyelo ¿Estás oyendo? Papi, sí El del lado dice Yo no estoy encabillado ¿Lo estoy oyendo? A mí me ha pasado igual Sí, estaba tirado Y yo veo una cosa En el raro En el pantrón así Y tú no vas flaco Al amigo Flaco El flaco El sonido Te ha encabillado Con el micrófono El tipo Oye que lo estoy oyendo Y voy A serio Ustedes dieron Tremendos chuchos En esa serie A serio Porque es algo nuevo Para nosotros Y tener a alguien ahí Que te esté mandando Y cabrón Si los llaman Para otra serie O para una película O para algo ¿Lo hacen? Claro Claro, serio Es experiencia Dinero Contenido Mira cuántas cosas buenas A mí me gustaría Una película Pero una película Que trascienda Como aquellas películas cubanas Como Conducta Viva Cuba Me escribió Chala Y lo vamos a tener Aquí en el post Avon Extension Pero eso no es algo Muy serio para ustedes No, no Pero te hablo Porque esas películas ¿Cómo se decía? A ver Avon Extension Avon Extension Extension No, Extension Es otra cosa Avon Extension Ese, ese Ya no me sale Olvídate eso Bueno, esas son películas Que trascendieron Chala Nada más hizo esa película A lo mejor Él hizo después Otras cositas Pero ya por esa película Todo el mundo sabe Quién es Chala Yo quisiera hacer A lo mejor Una comedia Como hacen los dominicanos Los dominicanos Hacen comedias Y esto que lo otro Y hacer algo así Creo que trascienda Como un rey en La Habana Aquí estuvo Yeico La semana pasada Que el episodio Fue un éxito Porque la parte De la inglesa Se ha ido viral Ese pedazo Pero Yeico Aprobó la ciudadanía Que no es el caso tuyo Yo sé Y yo hablé con Yeico Para que te dijera Yo me encuentro a Yeico En Yo me encuentro a Yeico En el mall El día que él se estaba Comprando la ropa Para la ciudadanía Para la ciudadanía Sí, porque hay aquí El vestido detrás Y yo le dije a Yeico Yeico hermano Ya yo fui Y Yeico tú sabes En aquel momento nervioso Porque él iba a hacer la ciudadanía Me dice ¿Y cómo te fue? Yo le digo Bueno Yeico La primera vez suspendí Y la segunda también Y él me dice ¿En serio? ¿Tú suspendiste? Y entonces Él va a la primera Y suspendió la primera Él ponchó la primera Él poncha la primera Y después ya veo en la segunda Que por las redes Tú sabes Pone que ya había aprobado Y eso ¿Por qué poncha la primera? Migue Era el tiempo de la serie Cuando la ciudadanía Y nada Mi hermano Me llega el tema de la ciudadanía Y yo no estudié Yo te soy sincero Jenny sigue estudiando Ahí, ahí, ahí Estudia con Fernando Y yo estudia con Fernando Y yo no estudié nada Mi hermano Llegué el día de la ciudadanía Jenny me dice Oye mañana tienes la ciudadanía ¿Cómo que mañana tengo la ciudadanía? Pero si yo no sé nada Ahí mismo por la noche Tratando de estudiar Mi hermano Cuando llegué ahí Entré normal Me paré hacia afuera La mujer me hablaba en inglés Y yo decía What? Oh I'm nervous I'm nervous I'm nervous Bueno yo te voy a decir Como yo le decía Yo le decía Porque yo dije Mi plan cual era No, mi plan Dar lástima Mi plan cual era Dar lástima Pero no para que me aprobaran Para yo ir a la segunda oportunidad Para salir de mí rápido Porque a mí me daba pena Sentarme ahí Y no saber ni mi dirección En inglés Entonces yo le decía Oh, I'm nervous Oh my God, sir Oh Oh my God, sir Ellos siempre tratan de ayudarte Él me dice Tranquilo, siéntate Ya, esa parte la pasamos Me senté Y me hace una pregunta Hermano Yo no sabía nada Y cuando me hace la pregunta Le digo I'm nervous I'm nervous Wow, man Oh Te vuelve a tocar el pecho Oh, sir Boom Oh, I'm nervous I'm nervous Mi hermano El tipo no se me olvida Me preguntó la dirección Le digo One, two Words El tipo me está mirando Así a la cara, mi hermano Me dice En inglés Papi, tranquilo Me dio un papel Me dijo Vamos, yo te acompaño a la salida Ya Y la segunda vez ¿Te presentas una segunda vez? Papi, la segunda vez Sí pensé que la iba a probar Ya fuiste con otro Se estudió una semana Ok Pero ya era mucho más Que la anterior Que no había estudiado nada La gente que estudia Se ha hecho Mi hermano Estudié una semana Y yo creo que la prueba Si me preguntan Dame una cosa Jacob dice en el episodio Yo estudié 15 días Y nosotros 15 días Ella tiene que estudiar En la ciudadanía 8 meses por lo menos Exacto Yo pensé que la probaba Porque me aprendí Bastantes preguntas Esas de las 100 preguntas Y yo dije Si me preguntan Las que yo me sé Yo apruebo Mi hermano No se me olvida Igual pasé Ah no Esta fue El principio Nada más fue que me trabé Que ellos te dicen Te mandan a hacer el juramento Y tú tienes que decir Como que Juro O que jura Swear Swear Y entonces Ella Ese juramento Ella te lo dice Y tú no tienes que repetirlo Tú nada más levantas la mano Y dices Swear Y papi Ella me dice Ya discúlpete Cabele Ni español Swear 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 Papi Entonces ella me dice Eh No Yo le digo Swear Y ella me dice No Repeat Que repitiera El juramento Completo con ella Y yo digo Ay mi madre Pero esta mujer Si esto no era Esta parte no era aquí Y empieza mi hermano A decirle juramento Y ella me decía Una palabra Ella me decía Por ejemplo Why is there a girl Y yo decía Papi yo no sabía Ni pronunciar Lo que ella decía Y entonces yo dije Yo me voy a hacer El cablo bajito Para que ella no me oiga Y ella piensa Que yo lo estoy diciendo Y el problema Es ella Que no oye Y ella decía Y yo decía Y ella decía La otra pedazo Y yo decía Papi la mujer me hizo así Y me dijo Ok Dale siéntate Me senté mi hermano Yo me acuerdo Le respondo Creo que tienes que aprobar 6 De 10 que te pregunto Hermano Me acuerdo que Me pregunta Las 3 primeras Se las digo bien ¿Y cuántas te tienes que estudiar? 100 Y de ahí para allá No le dije más ninguna Aprobé Lectura Aprobé escritura Pero de las 100 preguntas Ya suspendí eso también ¿Y no tienes derecho A una tercera vez? No puedes ir las veces Que tú quieras Lo que qué pasa Un pago Que tú haces Te da para ir dos veces Tienes que 700 y pico Creo que costó Y ya Ahora tengo que dar 700 y pico Para que me den Dos oportunidades más Pero estudia Bueno Dale Algún día estudiar ¿Cómo fue tu primera vez? La primera vez Que hiciste el amor Con Jenny Obviamente Mi hermano No sé Yo les voy a decir La verdad Ahorita los engañé Ah Había otra mujer Sí A ver Mira Ahorita los engañé Sí porque Bro él es que sabe Yo no la cuento ¿Por qué? Porque mira Mira Ahorita la muchacha Porque yo no sé Yo les decía Si yo Hermano El tema fue El tema fue Estábamos en un campismo Ok Entonces En la cabaña Nosotros Era una cabaña Como para 8 personas Y éramos como 16 Apagamos todas las luces Ella vino media borracha Ella vino media borracha Mi hermano Ella vino Hago el cuento La botella Pero puedo hacerle el cuento Yo No mami Siempre está lo mismo Mira Hago así mi hermano Y cuando ya voy a tener La relación sexual Toco al de al lado Mi hermano Tú tienes un condón ahí Le dijiste Sí le digo Tú tienes condón ahí Y me dice Sí yo tengo papi Cogí el condón Me lo puse mi hermano Tú sabes Tú sabes que con el condón Ya uno ya estaba allá Porque era la primera vez Mi hermano Bro él se me subió arriba A mí Bro él Yo creo que no fueron Ni 10 segundos Mi hermano En el primer brinco Que dio Acomodándose Ya en el primer brinco Me dijo Espérate Voy al baño Finish 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 Ya papi La tiro para el lado Y le digo No voy al baño Un momentico Voy para el baño Veo aquello Volte con Dios Y esto es tener sexo Ya me voy a ir tan rápido Esta mierda Que rápido Esto es una mierda Papi cuando voy Para la camita esa de nuevo Ya estaba dormida Y me acuerdo que Al otro día Hablé con ella de eso Y ella decía En serio Tú y yo estuvimos Y me la Entonces a ver Es como que no contó A serio Yo no la cuento Ya Si cuentas A partir de Jenny Que ya tú me entiendes Bueno Y cómo fue la primera con Jenny Bien Todo bien Fue el día que Fue un hotel Nos casamos Si papi Papi porque yo y Jenny Nos conocemos En una iglesia Yo y Jenny Nos conocimos En una iglesia Los dos éramos cristianos Y en la iglesia El pastor te dice Que tener sexo Fuera en matrimonio Es un pecado Y no hay pecado Después de dejar la iglesia Bro El todo por y para allá Pero bueno Te voy a hacer el cuento Eso es pasado Bro Te voy a hacer el cuento Llame hermano Estuvimos casi Un año de novio Pero bro No nos aguantamos Nos tocamos Aquello y lo otro Pero no quería Pero el cura no sabía Que ustedes jugaban No Yo no quería Es penetrarla Pero él Nos casamos Nos casamos Mi hermano Apuré la boda ¿Por qué caballero? ¿Por qué? Por hacer el amor Porque era el 2012 Papi Yo pensaba que se acababa el mundo Papi Yo pensaba que se acababa el mundo Y le dije a Jenny Tenemos que casarnos Tenemos que casarnos No hay problema En serio En serio Entonces tu personaje No es un personaje Eres tú Atiende mami A ser Le digo Tenemos que casarnos Antes del 21 de diciembre Se acababa el mundo Y yo no he quimbajo Yo nunca he quimbajo Y la una vez que hice No contó Eso no contó Yo no he quimbajo Mi hermano Adelanté la voz Y nos casamos en noviembre ¿Tú viendo eso ¿No te asustaste Viendo todo ese problema? Y se casan en noviembre No pensaste Brother Nos casamos en noviembre Vamos para el hotel Un hotel en La Habana Brother Mira esta talla Yo me quito toda la ropa Y cuando la veo en cuera Le digo Vístete Le digo Vístete Porque brother Me habían hablado tanto Que era pecado Aquello que cuando yo La veo en cuera Le cojo miedo Y le digo Vístete Pero espérate No se habían casado Ya Pero no era pecado Entonces niño Pero todavía en mi mente Porque yo digo Hay algo más Que tienen que arreglar Porque Los pastores Tienen que arreglar Algo de eso Porque eso Esperarla ese día Eso no No Cuando ella te dijo Ya casado Te dijo Vístete Vístete ¿Qué es esto? Vístete Yo me la he dicho Te reprendo Brother la veo en cuera Así Ya me dio miedo La tiro Mira Dice Oye ¿Pero qué te pasa? Me dice ¿Pero cómo que me viste? Le digo Bueno No tranquila Espérate Mi hermano La tiro La tiro Para la cama Sin calentarla Ni nada Le dije Abre las piernas Me puse arriba Mi hermano Ay no puedo Y yo no sé Que yo tenía En aquel momento Que yo no me venía Una hora y pico Y ella así Ella así Yo llegué a ostinar Y yo arriba Me tenía que haber vestido Dándole y ya Y mi hermano Así me metí Con esos malos palos Hasta que bro Se puso serio No Se puso serio El tema en la luna de miel Y ella se sentó Al conmigo Y me dice Mira Porque no te gustaba Que tuviera una hora No Ni ella Ni yo Yo decía No siento nada Que envidia Que envidia Yo decía No siento nada Y mi hermano Hasta que ella me dice Mira No ella ahora No va a parar de reírse Ella tiene el palo Era ahora Ahora la mente Ella sabe Tú también tienes crisis Y yo a mí me da miedo Papi ya Ella ve que yo Era un loquito Y ella dice Mira tienes que concentrarte Esto hay que calentarse primero Y me dice Más o menos Como eran los pasos Y ya ahí empecé Poco a poco Pero nos metimos Tremendo tiempo Sin química Bro Sí como que al principio Era le portaba Nos metimos Sí porque tú venías Con lo de la religión Más el palo Ya hasta que ya Empezamos a tener química Un tiempo para adelante Y ya hoy por hoy Mi hermano No hay fallo Ya no le dice Vístete Ahora sí No hay fallo No hay fallo No hay fallo Trece años Han pasado muchos años Ya esa gente Se guiña en los ojos Cada cuánto A los trece años Cada qué frecuencia Se tiene relación Porque te llevas cinco Y es una vela De cada quince Yo te voy a ser sincero A veces me da Bro Yo hace rato No tengo relaciones Cuatro veces a la semana Hace rato Sí es no güey Son trece años Dos Tres Una Dos Tres Una Así más o menos No nos mantenemos Más que Miguel Más que yo que yo cinco Yo nunca he sido Quimbón No Yo nunca ni desde el principio Yo no era un tipo Nunca he sido un tipo De tener celso Del lunes domingo Yo tampoco sé Tú sabes que la gente Se empatan con la novia Y me dicen Al principio Si hay como una llamita Yo nunca he sido así No porque tú Estabas con lo de la religión Pero ya yo nunca he sido así Pero tú eres igual Yo soy igual Yo lo sé Que tú lo has dicho Yo soy igual Yo nunca he sido Celso todos los días Nunca en la vida No yo sí Yo sí Miguel no lo dice Pero tampoco De todos los días Entonces en 13 años Ya que has hablado De esas cositas ¿Qué significa Jenny Tu pareja para ti? Mi hermano Jenny lo es todo Yo digo que si Jenny No estuviese en mi vida Yo me hubiese perdido No Hubiera estado quemado En mazorra O en un lado de eso Perdido 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 Jenny es el equilibrio ese Mi hermano Que yo necesito Tú sabes Aquello que yo necesito Es Jenny Olvídate de eso Ella es la que te controla Pero él me controla Y a veces no Pero Toma Tengo entendido Que tomas muchas pastillas Y que tienes tus ataques De ansiedad Y esas cosas Me invitaban a una mesa A comer Y ahí mismo me paraba Pregúntale a Jenny Iba de la barra Mano tienes un té por ahí Y brother Y el corazón Y me iba para afuera El restaurante a caminar Y brother Así de verdad Que no hay quien viva Con la ansiedad esa Y con los ataques de pánico No hay quien viva Mi hermano Fui para un psiquiatra Y le dije Hermano Tengo esto Necesito que me ayudes Necesito ser yo de nuevo ¿Entiendes? Y brother Ahí me mandaron una pastilla Y de verdad Que me controló bastante El tema de la ansiedad Y Y nada hermano Hasta el sol de hoy La tomo ¿No será que te has vuelto adicto A la pastilla? Hermano Puede ser Pero me ayuda Esa pastilla me ayuda Mi hermano Me ayuda A poder sentarme aquí A llevar una vida normal ¿Entiendes? Porque a veces A veces mucha gente dice No que irle a un psiquiatra Es estar loco No irle a un psiquiatra 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 ¿Entiendes? La enfer... No un psiquiatra El psicólogo no medica El psiquiatra El psiquiatra El psicólogo no puede medicar Es que las grandes compañías Tienen un psiquiatra Si a ti te duele Si tú te partes un pie Tú vas a atenderte el pie Brother Los problemas mentales También son enfermedades Y hay que atenderla Hay que atenderla Brother Y si la coges a tiempo Es mejor ¿Entiendes? Y entonces yo fui Brother Tengo ansiedad Tengo esto Me dan ataques de pánico Yo creo que a mí A lo que se refería Era que nos dijeron Que a ti te gusta tomar Pastillas por cualquier cosa Que tienes un stock Lleno de pastillas Es que estás vuelto adicto A la pastilla Desde niño Papi Yo me crié con mi abuelo Y mi mamá Te duele un pie Te toman una pastilla Te duele Un líquido Mi hermano Y yo de grande Todavía soy así Fíjate que a mí Tú me dices Lo que tú tienes Y yo te receto Y todo A ver A ti te duele Ayer cuando me pasó Eso es azúcar Una sola galletica Azúcar baja Tómate un propanolol de 10 Papi Porque desde niño Yo me crié con mi abuela Un propanolol de 10 Mi abuela Mi abuela siempre Mi hermano Tú ibas a casa Yo me crié con mi abuela Y mi mamá Y mi abuela tenía Una gaveta esa Como en Cuba Que tú abres y era pastilla Nada más Y yo era Abuela y pa' qué esta Pa' qué es esta Y pa' qué es Mano Y yo Si me duele esto Una pastilla Pa' todo Yo busco una pastilla ¿Cuántas pastillas te toma? Y a mí que no me gusta tomar pastillas No, yo tomo pastillas Cuando la necesito Laura Ah, sí Tampoco es un pastillero Exacto La gente es coherente Es que me dijeron Que tiene literal un armario Lleno de pastillas Para todo Cada cosa No, no, no Si hay pastillas Como loco Salimos de la medicina ahora Ahora vamos para la parte De esta de De colegas De Influencer Artista ¿Por qué te tiene bloqueado el chulo Y por qué el chocolate No te saluda en una discoteca? Coño, pero qué rápido Aceres, mira Yo te voy a ser sincero Yo no los conozco A ninguno de los dos Ni al chulo ni al chocolate Ni al chulo ni al chocolate No te puedo dar Ninguna opinión del chulo Mi hermano Porque no lo conozco No sé O sea, la gente a veces bloquea Ni él me conoce Ni yo lo conozco a él Y nada, chocolate, bro Tú sabes que chocolate Anda en su locura Lo fui a saludarle En una discoteca Le escribí, le escribí Y me dijo Puede ser El fraco le escribió Papi, lo fui a saludarle En una discoteca Y me dice ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú me conoces a mí? Le digo No, choco No, mi hermano Tú sabes que en esta ciudad Yo Tú no me puedes venir A saludar así Sin conocerme Y yo le digo Choco, pero Y entonces al lado Estaba Guaupopi Y Guaupopi parece Que se da cuenta de la talla Y se para y me dice Oye, chame que volar Y le digo Oye, mi hermano Dale, choco, tranquilo Y ya papi Lo dejé Lo dejé igual Porque dije Espérate, serio Que yo nunca esperé Que él me fuera Tú me entiendes Y yo lo fui a saludar Porque yo pasé Por delante de la mesa Y mi hermano Y para mí es Para mí es educación Si yo estoy en las redes Y tú eres cantante Y esto Yo voy y te saludo ¿Entiendes? Yo creo que ya Puedes ser fanático Tú puedes ser un fanático Igual, entonces Ya pasó eso, mi hermano Pero yo no lo juzgo Por eso, bro De cada cual es a su manera Claro, cada cual es a su manera ¿Qué pasó en un viaje de Orlando Que llegaste Y canota nota broma? No, no Eso no fue así No, no Voy a hacer todos los cuentos Algo pasa con Cobraia Que es que Davi, tranquilo Yo te hago los cuentos Es que sí, mano Así mismo no escribió Si está viendo el podcast Me puso Cuando llegó Dijo eso Encontré Mi grupo Yo me voy Bro, yo le cogí Yo le cogí Un clase Cariño a Carnota Mi hermano Me voy por Orlando Yo sabía que siempre Carnota quería Lo de Harry Potter Sí, él descarga Y nada, bro Yo voy de vez en cuando Al Caraboc Y eso que él tiene Nos vamos por Orlando Hermano La pasamos súper bien Por lo menos yo la pasé Súper bien Y cuando llegamos Ya empezó Una distancia No me cogí el teléfono Esto que lo otro Que lo otro Y nos empezamos a distanciar A distanciar A distanciar Sí, pues tampoco Usted era que grababa Entre los días Y nada de eso Tenían esa amistad de vacaciones No, 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 él por su lado Y yo por el mío Y ahí lo que nos distanciamos Sí, pero hubo un tiempo Que se iban andando juntos Bueno, hubo un tiempo Normal, pero normal Como cuando llegó Miguelín, bro Cuando llegó Miguelín Yo le decía a Miguelín No, no haces video Pero yo mismo te decía Hermano, te hace falta Que te lleve a algún lado Yo siempre he sido así, hermano ¿Entiendes? Y no es rendidora Porque nosotros estamos Nosotros tenemos que equivocar La palabra Tú sabes que nos pasa mucho Entre nosotros Los influencers Y esto y lo otro Entre todos los cubanos Entre todos los cubanos Que tienen confundido La palabra Ser rendidor con admiración ¿Entiendes? Bro, yo admiro Lo que hace Miguel ¿Entiendes? Y porque yo te digo Ya aquí le hemos cogido Con qué concho, Miguel Me gusta lo que estás haciendo Me gustó esto Y ya Miguelín va Y le dice al otro Hermano, esto es un rendidor O este me está rindiendo Y eso pasa mucho Entre nosotros Y entonces, brother Ya, si tú confundes La admiración con rendidera Ya estoy que ya no le digo Nada a nadie Ya estoy con mi grupito Cerrado Mi cámara Mis amigos ¿Entiendes? Es que es mejor Sí, mi hermano Lo que ustedes han creado Mi hermano Es un ejemplo Yo siempre Yo te voy a decir algo Yo admiro mucho Lo que ustedes tienen, brother Ustedes, mira Esto es una familia Cerrado Tú, tu esposa Tu amigo Tu amigo La esposa de tu amigo Por allá afuera Estamos ahí, estamos ahí Mi hermano Pero ustedes son una familia Yo siempre Tú sabes que hablar En los podcast Miguelín Y no como persona Porque como persona Tú eres a tu modo Y yo soy a mi modo Sí, tengo mala forma para ti Pero, sí Tú tienes tu mal carácter Sí, Miguel Pero yo te soy sincero, brother Si tú tienes Si yo Tengo que admirar Y tengo que tomar El ejemplo De un creador De contenido cubano Miguelín Ok, ya ¿Por qué en esta ola De que la gente Todo el mundo está haciendo Bueno, la mayoría Haciendo podcast Brian opta Por ir para acá Y hacer preguntas Que me encanta ese contenido Brother, porque Miguel Siempre A ver, ese era el contenido Yo dije El día que yo soy influencer Bueno, que alguien me rellene esto El día que yo vaya a ser influencer Yo esto es lo que quiero hacer Pero siempre estás en el tema De no tengo cámara No sé editar No tengo lo otro Y entonces Empecé a hacer lo que yo hago Y cuando vi la oportunidad Ya de De que ya yo tenía las condiciones Para hacerlo, mi hermano Dije Voy para la calle Mi hermano Lo disfruto Más que nada Yo le digo A la gente Vayan al canal de YouTube Te voy a poner el canal de Brian Para que te suscribas Porque el contenido me encanta Y lo grabas Entonces tienes una obra Para grabar Que es de madrugada Que la gente anda en nota Yo espero que la gente Salga de la discoteca Que está mi primo borracho Dice Laura Ese es mi primo El primo está borracho Afuera de una discoteca Sí Primo Joshua Estaba borracho Y Brian como que le pregunta A ver Dice yo lo que quiero Dos locas Sí Ese es el primo Laura Yo Ese contenido lo disfruto Más que nada Mi vida serie Nada mi hermano Estoy esperando que eso explote Yo estoy esperando que eso explote Porque yo sé que mucha gente No saben que yo estoy ahí en YouTube Pero vayan a ver Lo van a saber Porque vamos a poner aquí Ahora mismo El banner Para que usted se suscriba Y te llegue tu plaquita A los 100 mil suscriptores Tú verás papá Eso te da una alegría A llegar Y entonces esperar Que te llegue la placa Esperar Hermano Yo soy un guerrero Me gusta hacer No te rindes Has pasado por dúo Te has quedado solo Vienes de un grupo Te reinventas Vas para la calle A las 4 de la mañana Hermano Yo me he ido Primero el grupo aquel Sí Brian Solo de nuevo Solo Después hoy el explotado Dejamos hacer video Y siempre la gente ha pensado Cuando me ha pasado eso Que yo me voy a caer Y es cuando Porque me lo escriben Ahora sí Ahora te va Ah te lo escriben ¿no? Sí claro Pero público o persona Público Público Gente que no me conozco Gente que no conozco Allegados no No te fagas con nadie No te fagas con nadie Brother No, no me fagas con nadie ¿Y cómo se llama esto? Y bro Y siempre Yo ya te digo mi hermano Siempre yo salgo Con algo nuevo Y siempre Eso mismo yo dije Ya no está Sergio Ya no voy a hacer video Con el explotado Ahora voy a hacer algo Tú sabes Entonces busqué algo diferente Fíjate que no hice Tantos sketchs solo Dije Déjame hacer algo yo solo Que sea diferente ¿Entiendes? Lo que yo hacía con Sergio ¿Entiendes? Porque yo sabía Que si yo empezaba A hacer lo mismo Te lo digo Iban a extrañar a Sergio Iban a extrañar al explotado Brother Me acuerdo que le dije Al cámara Íbamos en el carro Y le dije Tengo ganas de hacer esto Y le dije al cámara Vamos a hacerlo Hoy por la noche Llame hermano Así Sin micrófono Sin nada Con la cosita esa Aguantar en la mano Le dije Vamos a hacerlo Por la noche El cámara me dijo Papi dale Vamos a hacerlo Y empecé No brother Ah no paga No paga No estás pagando No yo por YouTube No mi hermano Deberías tomar ejemplo Y no cobrarme YouTube Yo y él Yo realmente Yo con Anet Tengo un negocio Anet es el cámara De Brian Yo tengo un negocio Ahí en YouTube Mi hermano Que él estuvo de acuerdo Y de verdad Que realmente Mi hermano Anet es el 50% De lo que yo hago En ese contenido ¿Me entiendes? Soy yo Y el otro 50% Es Anet Si no estuviera Anet No existe ese contenido Y ya mi hermano Gracias Anet Eso es de los dos Y él lo ve Como si fuera de él igual Aunque él esté detrás De la cámara Oye Aprovecho para decirle A la gente Por favor El flaco Que está estrenando Dientes nuevos No parece una gente Que trabaja en el mercado A mí no me interesa A mí me gusta Y me voy a dejar Bueno 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 Ya Tus dientes de oro Con sus cadenas de oro Si usted Ya mira Cuando YouTube Empieza el dinero Y le empiezas a pagar a Anet Anet puede venir Y comprarse una cadena Aquí en la En la ola O pasar por su nueva tienda En 107 y Flagler 10 personalizado Con tu nombre Con diamantes Ahora le mandé a hacer un huesito A la perrita mía Así que si una mascota Y quiere ponerle un 10cito En una cadena Ustedes se lo van a hacer En la ola ojería Envío a todos los Estados Unidos Y ahora Está lleno Si te está dando Para hacerle un video de oro A una perra Está lleno Si yo no tuviera Con esto de Temu De dos dólares Dos cuarenta y nueve Y malo que es Hago el cuento de la Nutella No Hacer ya brother ¿Cuál es el cuento de la Nutella? Otra cosa que yo comía Ante tomar con la botella Oye Brian Aceres Gracias por venir brother Ya hemos una hora Conversando aquí Ya la gente se me aburre A las dos horas Gracias brother De verdad serio Gracias por ¿No se acabó ya? No se acabó de pedirme Gracias por venir De verdad te descargo mucho Cuando llegué aquí Fui de los primeros Que grabé fue contigo Me vas a apelar ¿Te acuerdas que te llamaba Aceres? Voy a llamarme a apelar Tenemos nuestra discrepancia Pero es normal Igual que en todos lados Pero lo importante Es que estás aquí Aceres Y que nos descarguen Y nosotros te descargamos a ti ¿Ok? Gracias Y que todo está bien Entre nosotros Papi seguro Y me gusta mucho esto Dime algo del Poca Durísimo Y de los otros que ves por ahí Ahora mismo No te voy a ser sincero Yo te voy a ser sincero No comparen No, no voy a comparar No me importan los otros Pero no los veo El único que estoy viendo es este Estoy viendo el de Pollito también Me gusta el de Pollito Ah, mira Quiero mostrarlo Sí, Pollito empezó el de Pollito El de él hace poco Igual me gusta Pero mi hermano Ahora mismo ustedes Mira Están rompiendo con este Poca Gracias Ceres Te voy a decir una cosa Tienes que suscribirse A todos los Poca Cubanos Porque una cosa que dicen Los Piches Es mucha verdad Ahora mismo Cuando usted termine de ver Este episodio Te va a salir uno Otro abajo Otro abajo Otro abajo Otro de Canota Otro de Pollito O te sale de los Pichis Tienes que consumirlo Tienes que suscribirse Tienes que apoyarse a Ceres Y unirse Gracias por venir a Ceres Te descargo mucho Siga con la bobería esa Siga a todo el mundo Aquí en las redes Y no te pierdas Cada martes Un episodio de este podcast De la vida ¡Ale! 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 ¡Ale!